Esta noche en Enlace México, el gobierno de Guerrero informa que son 46 las personas fallecidas y 58 las desaparecidas hasta el momento por el paso de Otis en esa entidad. Las brigadas continúan con la búsqueda de personas. La campaña militar de Israel en la Franja de Gaza ha entrado en su tercera fase, que incluye la ampliación de las operaciones terrestres de las fuerzas de defensa israelíes. Y su origen está muy relacionado con la tradición cristiana, pero también con creencias paganas, celtas y romanas. Hoy es la fiesta del Halloween. Todo esto y mucho más, aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Un placer darles la bienvenida a esta edición de su Noticiero Enlace México, que como todas las noches llega a todos ustedes para informarles de lo más importante que ha sucedido en esta jornada en México y el mundo. Gracias a todos ustedes que residen en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante y se enlazan a través de Mexicanal. Un saludo cordial a Mexicanal. Y también gracias a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares a través de nuestras distintas plataformas e informarles durante la siguiente media hora. No se les olvide que, bueno, tenemos todas nuestras redes sociales a su disposición y que el método que ustedes elijan para enlazarse es, por supuesto, el que más se les facilite, pero para nosotros es un placer siempre saber de ustedes. Utilice nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de X o Twitter, nuestro canal de YouTube, nuestro portal de noticias enlacemexico.tv y, bueno, claro está, también tiene a su disposición nuestro WhatsApp 2227272556 para lo que ustedes puedan necesitar o gusten compartirnos. Vamos a iniciar esta edición con la información de carácter nacional. A continuación, algo de lo más destacado que sucedió en la jornada noticiosa de este día en nuestro país. Veamos. De acuerdo con el nuevo reporte dado a conocer esta mañana sobre el número de muertes y desaparecidos por el paso de Otis en Guerrero, el gobierno local encabezado por Evelyn Salgado Pineda informó que al momento se reportan 46 personas fallecidas y un total de 58 en calidad de desaparecidas. En este contexto, Salgado Pineda destacó que al momento 214 personas han sido localizadas tras los embates del fenómeno natural y que sigue la búsqueda de las personas de las que aún no se sabe su paradero. Del mismo modo, apuntó que son 1.500 personas las cuales están realizando labores de limpieza para la liberación de vialidades en todo el puerto y que gracias a este trabajo se han logrado ya un total de 20 vialidades libres para el tránsito, lo que equivale a 44 kilómetros lineales de caminos limpios. Jueces y magistrados federales acordaron el inicio de la defensa de la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, por lo que recurrirán de acuerdo con funcionarios judiciales a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas. Asimismo, en México, los juzgadores llevarán a cabo acciones de forma individual como colectiva. Esto debido a la publicación del decreto que elimina los fideicomisos de dicho poder, al adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el pasado 27 de octubre en el Diario Oficial de la Federación. Unos 5.000 migrantes de países de Centro y Sudamérica, así como del Caribe, partieron ayer por la mañana de esta ciudad limítrofe con Guatemala, en una nueva caravana con la que pretenden llegar al norte de México y cruzar la frontera con Estados Unidos. Irineo Mujica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, indicó que antes de salir los extranjeros enviaron un documento formal al titular del Instituto Nacional de Inmigración, Francisco Garduño, a quienes solicitaron permisos de tránsito, pero no hubo respuesta. La caravana, integrada en su mayoría por personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, tomó la carretera federal rumbo a Riaga, dejando atrás la cabecera de Tapachula, donde llevaban meses esperando que la Comar y el Instituto Nacional de Inmigración les resuelvan sus trámites migratorios. El contingente es custodiado por patrullas estatales y de la Guardia Nacional para agilizar el tráfico vehicular, y en esta ocasión no se vieran intentos de detenerla, como ha ocurrido con otros éxodos. Este martes prevalecerá el pronóstico de lluvias torrenciales en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, e intensas en Campeche, debido a la interacción del Frente Frío Nº 8 y las bandas nubosas de la tormenta tropical Pilar. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. A las 6 horas, tiempo del centro de México, Pilar se localizó a 410 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiati, frontera entre México y Guatemala, y a 280 kilómetros del sur-suroeste de San Salvador, El Salvador. Por lo anterior, se exhortó a la población, a los turistas y a la navegación marítima a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, seguir las recomendaciones de protección civil y extremar precauciones ante las lluvias, viento y oleaje elevado. También se esperan precipitaciones muy fuertes en Puebla, Quintana Roo y Yucatán, y fuertes en Guerrero y Michoacán. Esas fueron las breves nacionales, como todos los días. Como todos los martes, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Los Ángeles, en California. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal, Agustín Pradillo. Agustín, adelante. Bienvenido. Un saludo cordial a todo el auditorio de Enlace México, Isabela, déjame comentarte que el voto latino se ha convertido en el segundo segmento más grande del electorado estadounidense, representa alrededor del 15% del censo electoral. Para poner en perspectiva, unos 35 millones de hispanos son elegibles para votar, lo que demostraría la capacidad para definir el destino político del país. Sin embargo, la desidia, apatía, falta de una voluntad férrea y una verdadera conciencia de ese potencial han impedido alcanzar la fuerza que representa ser la primera minoría en este país. Por ello, para la directora ejecutiva de Poder Latinx, Yadira Sánchez, una organización creada en el 2019, ha tomado la bandera de crear conciencia cívica entre la comunidad hispana a fin de motivarla para que participe activamente en los procesos electorales y de esta manera pueda tomar parte del destino de este país. Después de las elecciones del 2016, supimos que las elecciones caen consecuencias y vimos el cambio radical que hubo en el gobierno cuando cada día nos levantamos para ver qué es lo que iba a hacer el presidente Trump por Twitter. Entonces, esa es una realidad que muchas familias vivieron, especialmente familias de Estado mixto, que cada vez se estaban preocupando si iba a acabar el DACA, si iba a acabar el TPE, si iban a hacer deportaciones. Entonces, esa es la realidad y lo que vimos es que gente sí miró que las elecciones tenían consecuencias y consecuencias largas. Yo sé que eso en unas personas los impulsó a que se hicieran ciudadanos. Así mismo, la TINEX trabaja junto con la comunidad hispana en la formación y preparación de personas que puedan tener un peso más específico dentro de la sociedad de Estados Unidos. Cada año queremos agregar un nuevo grupo que podemos, la verdad, enfocarnos en el crecimiento de ese liderazgo y, como te dije, las campañas de los temas. Nosotros cada año vamos a seguir avanzando, trabajando para avanzar la agenda. Entonces, cada año hay algo en el tema de inmigración. A lo mejor no va a ser algo, dependiendo quién está en la Casa Blanca, obvio, impacta si va a ser una ley nacional o si nos tenemos que enfocar en campañas estatales. Porque algo que sí hemos visto es que en cada estado, en un estado de California, por ejemplo, la batalla va a ser diferente que en el estado de Florida. Nos enfocamos las campañas, la verdad, son creadas y las metas a nivel estatal. Y nosotros a nivel nacional tenemos metas como para avanzar una agenda nacional. Informó desde Los Ángeles, California, para Enlace México, Agustín Pradillo. Excelente, Agustín. Muchísimas gracias por esa información. Saludos cordiales para ti y, por supuesto, nos enlazamos contigo la próxima semana, el próximo martes. Saludos cordiales a todos ustedes, paisanos, poblanos, allá en el área de Los Ángeles y, bueno, mexicanos en general. Saludos y estén siempre muy pendientes de lo que les indiquen las autoridades, sobre todo ahorita en temas de salud, porque, bueno, es temporada de que renovemos nuestras vacunas y de que nos mantengamos protegidos. Bien, nos vamos a ir a la pausa, pero veamos cómo quedó nuestra moneda frente al dólar estadounidense. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 49 centavos y a la venta en 18 pesos con 49 centavos. Así quedó el peso frente al dólar al cierre de la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias, como siempre, a Soyla Villasierra, a Miguel Segura Pardo y Pedro Moreno por visitar nuestro canal de YouTube, por sus comentarios, por compartir. Gracias y nos vamos rápidamente al corte que desee. Venimos con más información. Al regresar, en el estado de Colorado comienza el juicio que busca inhabilitar al expresidente Donald Trump como candidato. Además, desde su origen, celebra el fin de la cosecha y el recuerdo de los familiares difuntos. Hoy es la fiesta de Halloween. Estamos de vuelta, continuamos con más información en Enlace México y si les parece, vamos a realizar un muy breve viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, por 1798, el químico y matemático británico John Dalton descubre la discapacidad para diferenciar colores llamada discromatopsia o ceguera de los colores, conocida vulgarmente como daltonismo, que él mismo sufría. En 1904, el físico e ingeniero británico John Ambrose Fleming presenta a la Universidad de Londres la rueda de válvulas electrónicas. En 1926, muere el mago Harry Houdini, conocido por sus trucos de escapismo. Las efemérides de una fecha como hoy. Dejamos las efemérides a un lado, nos vamos a los hechos de la actualidad. Aquí está el panorama internacional que, como todos los días, les presentamos. Algo de lo más destacado que ocurrió en la jornada noticiosa de este día. La campaña militar de Israel en la Franja de Gaza ha entrado en su tercera fase, que incluye la ampliación de las operaciones terrestres de las fuerzas de defensa de Israel, anunció el primer ministro del país hebreo, Benjamin Netanyahu, durante la reunión con el gabinete celebrada el lunes. En primer lugar, la fase inicial de bloqueo ha terminado. La segunda fase, el bombardeo desde el aire, continúa todo el tiempo. La tercera fase, las FDI, han ampliado su incursión terrestre dentro de la Franja de Gaza. Lo están haciendo en pasos medidos, muy potentes, consiguiendo un progreso metódico, paso a paso, declaró. Añadiendo que también habrá pasos futuros que se están discutiendo en el gabinete de guerra, sin dar más detalles. Previamente, Netanyahu afirmó que Tel Aviv no aceptará un alto el fuego en el enclave palestino. Un responsable de la Organización Mundial de la Salud afirmó el martes que era inminente una catástrofe de salud pública en Gaza, debido al hacinamiento, los desplazamientos masivos y los daños en las infraestructuras de agua y saneamiento. El portavoz de la OMS, Christian Lindmayer, advirtió del riesgo de muertes de civiles no directamente relacionadas con los bombardeos israelíes. Las autoridades sanitarias de Gaza dicen que más de 8.300 palestinos han muerto desde que Israel comenzó los ataques aéreos contra el enclave dirigido por Hamas, en respuesta a los ataques del 7 de octubre, cuando Hamas mató a más de 1.400 personas en Israel y tomó más de 200 rehenes. Rusia ha perdido en su invasión a gran escala de Ucrania a más de 300.000 soldados, según el último recuento de las bajas rusas presentado este martes por el Estado Mayor de Kiev. Las pérdidas totales en combate del enemigo entre el 24 de febrero de 2022 y el 31 de octubre de 2023 son aproximadamente 300.810 personas, se lee en el parte ucraniano. La cifra supera por primera vez la barrera de los 300.000 después de que Ucrania neutralizara durante la pasada jornada en el campo de batalla a un total de 870 militares rusos, según el cómputo de Kiev. Aunque estas cifras son a menudo consideradas propaganda de guerra por los expertos, una invasión del medio independiente ruso Bershka revelaba que las autoridades rusas habían pedido certificados de defunción para al menos 230.000 soldados caídos en la guerra. El juicio para determinar si el expresidente de Estados Unidos Donald Trump está inhabilitado para aparecer en las papeletas electorales de Colorado en las elecciones de 2024 comenzó el lunes, debido a su supuesto papel en el ataque contra el Capitolio que buscaba mantenerlo en el cargo. El juicio de una semana también podría ser una prueba de si los opositores a Trump en otros lugares tienen un camino viable para mantenerlo fuera de la boleta electoral en virtud de una disposición de la Constitución que data de la época de la Guerra Civil, rara vez utilizada, que prohíbe a las personas que han participado en insurrección o rebelión ocupar cargos federales. Trump enfrenta demandas similares presentadas por grupos de activistas en Michigan y Minnesota, pero el cargo de Colorado es el primero que llega a juicio. La información internacional en Enlace México. Y vamos a pasar a otros temas. Hoy es un día muy importante, muy importante, sobre todo en los países anglosajones y, por supuesto, en Estados Unidos. Se han preparado prácticamente todo el mes para este día, se han llevado todo tipo de fiestas y todo tipo de celebraciones se han llevado a cabo. Todo mundo tiene su disfraz listo. Hoy, por supuesto, es Halloween en muchos países. Y, bueno, pues esta celebración, la palabra Halloween, procede de la expresión All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Y está relacionado, aunque usted no lo crea, con esta tradición cristiana, pero también con creencias paganas, celtas y romanas, que celebraban el fin de la cosecha y el recuerdo de los familiares difuntos, en lo que llamaban el Samheim o el Mundus Patel. Veamos este reportaje sobre el Halloween. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Halloween tiene su origen en una festividad céltica conocida como Samhain, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. Esta fiesta representaba el momento del año en que los antiguos celtas almacenaban provisiones para el invierno y sacrificaban animales. En esa tradición, los celtas, que son paganos para los cristianos, eran adoradores de los fenómenos de la naturaleza. Ellos coincidían que en esa noche más corta del año, la luna, verdad, que es muy esplendorosa en los meses de octubre, era ocasión ideal para que vinieran los espíritus a recoger previamente a los individuos que poblaban estas tierras de las islas de Eilí. En esa noche, los antiguos celtas se tapaban el rostro con máscaras de animales terroríficos para ahuyentar a los malos espíritus y en las puertas dejaban la comida y velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz. Esta tradición se ha expandido a los Estados Unidos después de la hambruna de Inglaterra. Pero realmente se empieza a afianzar esta cultura cuando en el siglo XIX Irlanda sufre, padece, verdad, de la pérdida de la cosecha de la papa, una gran hambruna, ya nunca se recuperó la población y entonces llegan cerca de un millón de irlandeses a Estados Unidos. Nosotros nos llega la tradición del Halloween por los años 55 y 56, cuando ya los grandes almacenes norteamericanos, no vamos a decir marcas, empiezan a difundir principalmente el uso y las costumbres del Halloween. Estamos de alguna manera influenciados, pero no es una tradición nuestra, así que no puede decirse que estemos perdiendo nuestras tradiciones porque se esté practicando el Halloween. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio, Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Ahí tienen ustedes el origen y la historia del Halloween. Como quiera que sea, diviértase mucho. Es una fiesta muy diferente a la celebración de muertos que nosotros llevamos a cabo en México. Pero si usted es joven, si es adolescente, si es joven de espíritu y quiere salir, ponerse su disfraz y salir con sus hijos a pedir dulces, puede hacerlo. Pero disfrútelo y, bueno, por supuesto, siempre con mucho cuidado y mucha seguridad. Bien, la terminación 31.18. Saludos enlace desde Los Ángeles. Muchas gracias. Saludos a Lupita y a Fidel Cuevas Ramos, que están en Zacapala, de parte de sus abuelos Esther y Fausto. Vamos al corte. No se vaya. Continuamos con más información. Al volver, hablaremos de los síntomas que detonan el padecimiento de la demencia. Además, los temas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Estamos de regreso. Continuamos con más información en Enlace México. Aquí está el pronóstico meteorológico para mañana miércoles. 60 grados Fahrenheit, 16 grados centígrados. Será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas, para mañana miércoles. La mínima, 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados. El día estará soleado. En Los Ángeles, California, se esperan 84 grados Fahrenheit, 29 centígrados como máxima. Mínima, 57 Fahrenheit, 14 centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Nueva York, 51 grados Fahrenheit, 11 centígrados. Será la temperatura máxima. La mínima, 37 grados Fahrenheit, 3 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla, esperamos 22 grados centígrados, 71 grados. Fahrenheit como máxima. Mínima, 8 centígrados, 46 Fahrenheit. Vamos a tener un día parcialmente nublado. Las temperaturas en nuestras ciudades. Salgamos preparados. Como todos los martes, llega nuestra sección de Bienestar y le damos la bienvenida al Dr. Aristides Arellano, que comparte esta importante información de salud. Adelante, doctor. Muy bien, un saludo. Y me gustaría platicar sobre la demencia. ¿Por qué se genera la demencia? ¿Y quiénes son más susceptibles? ¿Los hombres o las mujeres? Se tiene el conocimiento que las mujeres tienden a padecer más este tipo de enfermedades. Aunque no es privativo de ellas. Obviamente, tal vez, tienen un mayor desgaste, desde el punto de vista físico, por la parte de los embarazos y, obviamente, todos los cambios hormonales que sufren. ¿Podría ser esa la causa? ¿Cómo determinar cuando una persona está siendo afectada por esto? Los primeros síntomas son aquellos en donde se le olvidó dónde dejó las llaves. Y para eso se recomienda que asistan con el neurólogo. Pueden hacer un estudio del cerebro en donde se ve, obviamente, cómo van todas las terminaciones nerviosas en el cerebro, las conexiones eléctricas, etc. Y esto va a permitir tener un diagnóstico temprano, si es que existe la posibilidad de la enfermedad. O si la persona está siendo afectada por algún otro motivo, falta de alguna sustancia, etc., alguna vitamina, alguna proteína, que, obviamente, el cerebro está requiriendo. Esa sería la recomendación número uno que pudiéramos tener. La segunda, y que empieza a ser ya más preocupante, es cuando la persona se olvida ya de vestirse, bañarse, y que, obviamente, olvida qué es lo que tenía que hacer en ese día. Y ese tipo de cuestiones, aparentemente, lo van dejando pasar si la persona no tiene actividad profesional. Así que tengan mucho cuidado, amigos, porque este tipo de enfermedades avanza muy rápido. Mil gracias, doctor. Gracias por toda la información. Saludos cordiales para usted y lo esperamos el próximo martes. Como cada martes también nos vamos a enlazar con la doctora Susana Patricia Romero Huitzil, que nos trae los temas de desarrollo sostenible. Es importante, importante que sepamos, conozcamos todos estos temas. ¿Por qué? Porque son los que están incluidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que son básicos e indispensables lograr alcanzar todos estos objetivos para poder tener una buena calidad de vida las generaciones futuras en este planeta. Adelante, doctora. Buenas noches, amable auditorio de Enlace México, Isabela. A lo largo de estas emisiones hemos hablado de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la cual es una guía de acciones para que nadie se quede atrás. Hoy en particular hablaremos del ODS 4, que tiene como objetivo una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Este ODS hace referencia a la cultura, porque en él se aboga por una educación que valore la diversidad cultural, promueve la paz y contribuye al desarrollo sostenible. Por medio de la cultura se contribuye a una identidad y a nuestro ser. Tener políticas públicas que la promuevan hace que toda acción tenga como un centro al ser humano, para que éste se forme en la inclusión y la equidad. Los ODS tienen tres componentes fundamentales de desarrollo sostenible, el económico, el social y el medioambiental. En este sentido, se ha visto que la cultura y la creatividad desempeñan un papel transversal en todo ello y contribuyan a salvaguardar el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Los dos pueden ser elementos impulsores y facilitadores de la consecución de los ODS. La UNESCO ha sido un organismo fundamental para promover la cultura. Por ejemplo, ha hecho recomendaciones que rescaten edificios dañados y espacios urbanos rehabilitados para hacer escenarios de diferentes expresiones artísticas, foros y encuentros que promuevan la inclusión. Estos espacios se han convertido en medios de subsistencia, incentivan el comercio de bienes, impulsan el desarrollo de mercados nacionales e internacionales y promueven empleos decentes, de manera que contribuyen a reducir la desigualdad, promueven la diversidad cultural favoreciendo una cultura de paz. La cultura tiene una relación directa con la acción por el clima, mediante las diferentes artesanías y oficios tradicionales que gracias al conocimiento local se gestionan ecosistemas, extraen recursos naturales y el uso de los mismos para su elaboración. Al no requerir altos niveles de tecnología, energía e inversión, ayudan a la subsistencia sostenible y fomentan las economías verdes. Feliz Día de Halloween y Día de Muertos. Te veo en la próxima. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por compartir estos temas importantes con nosotros. Cuídese, nos enlazamos con usted la próxima semana. Con esto llegamos al final de esta edición en Enlace México. Les comparto los saludos de Antonio Ayala desde Los Ángeles, California. Saludos a su mamá Esperanza. También saludos a sus hermanos José y Rocío que están en Yehualtepec. Felicita el programa. Muchas gracias, Antonio. Saludos para la familia González-Solea que están en el municipio de Guadalupe, Victoria. De parte de Alejandro González en Charlotte, Carolina del Norte. Y saludos para las familias Cuautle Romero y Ramírez Ruiz que están en San Francisco o Cotlán. De parte de la familia Ramírez Cuautle desde San Antonio, Texas. Gracias por habernos acompañado. Sigan cuidándose, siendo muy responsables. Aplique, por favor, todavía las medidas de prevención. Buenas tardes, buenas noches y los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.